En Nicaragua es difícil encontrar otra ciudad con más tradición e identidad local que León. Una ciudad en la que sus personajes se retratan en los hechos vividos desde épocas antiguas, un lugar donde se pueden escribir muchas páginas de historias fantásticas con protagonistas muy peculiares. En León usted puede encontrar en una sola tarde a gente como Don José Girón, uno de los más grandes darianos en el país, al pintoresco Agustín el Capiprío, o a la famosa Ioni, una especie de enciclopedia viviente sobre las distintas generaciones de estudiantes que pasaron por la UNAM. Con estos y otros personajes recorrimos los recovecos de la memoria colectiva de León y nos mostraron una parte del alma de esta ciudad colonial y universitaria. León ha sido una ciudad de tradición intelectual. Lógicamente, como aquí se fundó el Seminario San Ramón, el primer centro de cultura que hubo en Nicaragua, y el segundo en todo Centroamérica después de la Universidad de San Carlos. Aquí se fundó la Universidad de Nicaragua, se fundó aquí en León, la Universidad de León, en 1812, y continuó siendo la única universidad por mucho tiempo. Todas estas circunstancias le dan a León un sello de seriedad, de un sello que lo hace a uno como sentirse responsable de mantener. León siempre fue un polo político e intelectual del país, pero hubo una época en que también fue el principal motor de la economía nacional. Aquí en León nosotros llegamos a sembrar unas 250.000 manzanas de algodón. Estamos hablando de una producción de unos medio millón de pacas de algodón para exportación, y eso más las semillas, pues estamos hablando de una exportación de arriba de 200 millones de dólares, solo aquí en la zona de León. De la época de prosperidad del oro blanco, hoy solo sobreviven los vestigios de las antiguas desmotadoras utilizadas para el proceso industrial del algodón. La crisis algodonera sumió a Occidente en una profunda recesión económica, cuyos efectos aún perduran. Pero los leoneses miran al futuro aferrados a las tradiciones de su ciudad. Para el rector de Lunar León, Ernesto Medina, León se retrata en su universidad, y no sería la misma ciudad sin esta casa de estudios. Pues yo que nací en León, no puedo imaginarme de León sin la universidad. Si uno nota lo que pasa aquí en los periodos de vacaciones, por ejemplo, León es una ciudad muerta, y apenas comienzan a llegar los estudiantes, se nota la vida en la ciudad. Y ya no, digamos, desapareciera totalmente la universidad. Creo que León sería un pueblo más de Nicaragua. Por las aulas y pasillos de la UNAM León han pasado personalidades y movimientos de todas las corrientes y tendencias, que luego dejarían su sello en la historia nacional. Aquí se instaló la Junta de Gobierno revolucionaria, y no fue, creo yo, casualidad, no fue porque aquí estaba este edificio tan emblemático, sino que yo creo que fue un reconocimiento al papel que la universidad jugó en esa época histórica del país. Yo creo que el nuevo gobierno reconoció que este era un símbolo para la nueva Nicaragua que se quería construir. Uno de los personajes símbolos de la UNAM es la Ioni, la vedel de la universidad desde 1958, encargada de cuidar las entradas del alma mater. Su nombre verdadero es Juana Orozco, y ahora ya no guarda las llaves de la casa de estudios. La Ioni está jubilada en su casa del Coyolar, pero en su memoria se mantienen frescos los tiempos de protesta y rebeldía estudiantil. Cuando dijo la Nicolasa que iba a llegar a tomarse el edificio, entonces yo conseguí cuatro candelas de dinamita, se las pasé. Si las Nicolasa vienen, ya saben lo que van a hacer. En el momento que yo se las estoy pasando por la puerta de este lado aquí, entonces una ventana, la prensa me tomó una foto, y yo salgo pasándose la candela. Con sus callejuelas antiguas y grandes casonas coloniales, esta ciudad ha sido nido de conspiraciones desde tiempos inmemoriales. En 1956 se gestó aquí el atentado contra Anastasio Somoza García, el fundador de la dinastía. El abogado Leonidas Enríquez Parajón y el periodista Luis Aragón Pastora fueron testigos presenciales de los sucesos de aquel 21 de septiembre. El día de los hechos, Rigoberto llegó a la radio de Arillo, a eso de las dos y media de la tarde, y solicitó al controlista Leonidas Núñez que le pusieron un disco, que si no me equivoco eran cuatro letras hacia el cielo. Yo después me di cuenta de que ese disco era la contraseña de que la operación iba en la casa del obrero. Fui a sacar a una muchacha del sauce que era amiga mía, y entonces cuando yo estaba bailando con ella, que no me acuerdo si recordaba también el bolero que estaba bailando con ella, y un bolero, y cuando sonaron los primeros disparos, o los primeros disparos, y miré que un hombre alto estaba tirando así contra Somoza. ¿Qué pasó luego? Luego pasó que todo el mundo pegó carrera para todos lados. En el histórico barrio indígena de Subteaba, encontramos a Doña Santos Roque, viuda de Magnum Berbis, quien fuera dirigente de la comunidad indígena en los años 70. En la casa de Magnum y Doña Santos, llegaban a refugiarse jóvenes clandestinos que conspiraban contra el gobierno de Somoza. Para esconder a esa gente y guardar armas, su esposo y sus cuñados construyeron un refugio subterráneo que aún se encuentra intacto. Roger Dichón, estuvo Pedro Arau, Tomás Borges, estuvo Lumberto Campbell, estuvo Edén Pastona, estuvo Germán Pomales, vino Bernardino Díaz. Yo vendía carne en bajo, y a veces me sobraban verduras. Entonces una señora ahí de la media cuadra mandó a su hija, sería como 15 años, y yo estoy bañando a mi niña, y la puerta estaba abierta, y en eso Edén Pastora venía saliendo de adentro el cuarto. Y entonces la muchacha, ¿verdad? Es una muchacha jovencita. Y ella se sorprende, y yo le dije, es Doña Santos, a saber que le llegaría diciendo a Doña Pilar. Ahora que vino Edén Pastora a visitarnos, hace como 15 días, estaba Doña Pilar ahí. Entonces le digo yo, Doña Pilar, le digo yo, si Alejandrina llegó platicando de un hombre extraño que vio aquí cuando estaba chiquito, era él, mire, que estaba escondido. Los leoneses tienen fama de ser gente de carácter fuerte y encendido, pero para intelectuales como Don Elgardo Buitrago, León ha sido ante todo cuna y residencia de hombres letrados e ilustres. Esa fama se le continuó reafirmando cuando a finales del siglo XIX y los primeros años del XX emergió con sentido universal la figura de Rubén Darío, que reformó, como vas a ver, la lengua española y fue el gran padre y director del movimiento del modernismo. Uno de los darianos más famosos de León es Don José Girón Terán, un ex comerciante de electrodomésticos que durante un viaje a México con un amigo se le ocurrió preguntar por un libro del poeta en una librería mexicana. Sí, ni lo conocemos. Entonces yo me puse a necesitar la vitrina y caminando como media cuadra de libros encontré unos o dos libros que se llamaban Canto Épico a las Guerreras de Chile y otros cantos por Rubén Darío. Y le digo, ¿estos cuánto valen? No le digo que estos son los que quiero, porque entonces me van a cobrar más caro. ¿Cuánto valen estos? Y entonces le quedan, un peso los dos. Y me quedo asustado yo, que Rubén Darío no lo conoce en México y que solo vale 50 centavos mexicanos, que son 4 centavos oro. Entonces le digo, vea Don Fandor, fíjense lo que vale Rubén Darío, 28 centavos y no lo conoce. Voy a hacerle una biblioteca. Y fue así como Don José Girón comenzó con los primeros ejemplares de lo que sería la biblioteca de Ariana más grande del país, que llegó a contar con más de 10 mil libros. Y en 66 dijeron a ellos que había que hacer una bibliografía de Rubén Darío porque no había. Y entonces dijeron, debemos ser la encarga de José Girón, tal vez sale con unas 200. Dicen que dijo que tal vez salían con unas 200 fichas. ¿Cuánto salieron? Ve, salieron 1.400 y cinco fichas. Uno de los imprescindibles es Eduardo Agustín Prillo, dueño de la Casa Prillo, sorbetería fundada por su padre en 1898. El Capi Prillo asegura que le estrechó la mano a nueve presidentes de Nicaragua. Él mismo se ha convertido en personaje de algunas novelas que narran sucesos ocurridos en León. Siempre los libros llevan cantidades de... La mentira leve, que se llama suave, que no hace daño. El Capi conoció de cerca a Oliverio Castañeda, el estudiante de Derecho de origen guatemalteco, acusado de haber asesinado a toda una familia de abolengo de León de los años 30. Él llegaba a la Casa Prillo, era casi cliente ha sido de todos los días y era un hombre pues que se vistía impecablemente, se cuidaba desde su vestuario. En ese tiempo los profesionales usaban sombrero, bastón, todo eso, todo el que era profesional era y su cartapace. Entonces yo me fijaba que él en unas cubiertas que andaba metía propina y se levantaba y lo vi, lo oí que a la muchacha de la cajera le decía señorita para que se haya jugado. No andaba él con enamoramiento de ninguna clase, más bien las mujeres eran admiradoras de él. A 20 kilómetros del sofocante calor leonés, en el balneario de Poneloya, tiene su restaurante Julio Salinas. Famoso por sus cocteles de conchas, el restaurante del pariente Salinas fue fundado por su padre en 1940. Por aquí ha pasado media Nicaragua y muchas personalidades internacionales, pero don Julio recuerda especialmente al escritor argentino Julio Cortázar, que a principio de la década de los 80 visitó en varias ocasiones su local. Julio Cortázar es un personaje que no es así nomás que se olvida uno, porque tenía una dialecta, una forma de hablar que te le da sabor a la conversación. Y conmigo se hizo amigo mío en cuatro veces que vino aquí, nos hicimos grandes amigos, como que éramos amigos de viejo. En el león del siglo XXI también quedan huellas de la cultura de amor y paz de los años 70. Como sacado de la película del concierto de Gustoc, el zapatero Marvin Benito Benítez, mejor conocido como el chanclazo, se proclama el último tipo de león. Soy extraño en vestir de todo ciudadano leonés. Yo me siento tranquilo espiritualmente, así como camino. Y yo creo que no daño a nadie. El chanclazo tiene su negocio en el mismo edificio donde fue el comando de la Guardia Nacional. Y en esta especie de museo, creado por él mismo con toda clase de objetos que recorren los últimos 50 años de la historia de la ciudad, se dedica a reparar zapatos. Soy huipi, Dios de amor y paz, por eso hago este museo. Para que no se derrame más sangre y vuelven a mover de otra forma la política. Pero, ¿cómo son realmente los leoneses? ¿Cómo se ven a sí mismos estos personajes? Bueno, ellos siempre tienen algo que decir acerca de los estereotipos que sobre la personalidad leonesa existen en el resto del país. Es cierto que los leoneses son furiosos y buscapleitos. Le falta al leonesa el humorismo verdadero, que es dejarse ser también objeto de bromas. Ya cuando uno se molesta, cuando lo bromean, ya no es verdadero humorista. Uno da la broma y espera que le den la broma y contesta en un juego como de grima. Pues el leones no, el leones sí da broma, pero no le gusta que le den broma. El leones es así. El leones vos venís, le he pegado, 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 y si el leones no anda arma, no te dice nada, pero cuídate, porque cuando él la consigue, se desquita. Este es el leones. Se hablaba de la rechura de los leoneses, que los leoneses nos matamos en las calles, ¿verdad? Y algo de eso hubo, algo de eso hubo. Yo lo presencié, aquí había muchas vendetas familiares, y cuando una familia enemiga de otra familia se encontraba, pues ahí desenfundaban todas sus armas. Esa característica la tenía León antes de la revolución, digamos el asunto de que lo matoneaban a uno y las vendetas entre familias, pues efectivamente sí existió, pero eso ya no existe, pues yo creo que eso después del 79 se corrigió, pues mucha gente se integró a la revolución, otros se fueron. Muy humanitario, sabes ser amigo y si tenés un problema y vos consultás con el amigo, si estás al alcance te ayuda. ¿Y qué hay de cierto de esa fama de pinches y agarrados que tienen los leoneses? Mi abuelo, Nicolás Buitrago, era profesor de la universidad, fue dedicado a su ejercicio profesional, hacía su siesta y se acostaba, almorzaba y se acostaba en una vaca y le decía a mi papá, al hijo, le decía, qué sabroso hijo, acostarme en esta vaca y saber que nadie me puede golpear la puerta para cobrarme. El leonés le tiene miedo a la deuda. Es que han habido ricos del león que son pinches. Yo conocí un Federico Altamirano que llegaba a la estación de Managua y se iba a pie con la valía al hotel por no gastar y era por no gastar. Fíjate que cuando murió dejó 23 millones de gordos. No somos pinches. Somos ahorrativos pero no pinches. No decimos como los granadinos que los oí y plim, 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 plim y están comiendo queso. Sonando el cubierto en el plato como que están comiendo 10 quesos. Bueno, hay algunos de sus pinches pero la mayoría son de muchos recursos pero por eso es que tienen plata pues algunos aquí. Pero esa es la fama nada más de algunos que ya fueron nuestros abuelos y bisabuelos. Quiero que veas si no andas real te voy a hacer un baile ahí te lo veo te lo traigo pero para el día sí lo traigo. Más allá de estereotipos verdades y medias verdades los leoneses se debaten entre su pasado glorioso que muchos guardan en sus memorias y un presente de dificultades económicas que requiere de mucho sacrificio innovación y creatividad para salir adelante. Tienes que amar a tu pueblo tienes que querer a tu pueblo para sacrificarte por él. Su mayor tesoro siempre será su propia identidad y el orgullo que sienten por su ciudad. La pregunta que flota en el ambiente es si los viejos leoneses lograrán transmitirle sus valores a las nuevas generaciones. En esta tierra de León todo mundo escribe y canta que linde la gritería y también Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!